La siguiente nota es realmente trágica. Vamos a mostrarles unas imágenes que probablemente puedan herir su susceptibilidad, pero es importante narrarlas para que sepamos de qué estamos hablando. Unos jóvenes en comas juegan a hacer una fogata. Uno de ellos le coloca benzina a un material y luego vemos que uno de los chicos se aproxima al otro y se prende. El chico sale corriendo y ahora tiene quemaduras en el cuerpo de segundo grado, en todo el cuerpo. Su salud está en peligro. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué estos chicos cometen esta irresponsabilidad que puede terminar? Porque no sabemos aún el estado de gravedad de este otro joven. Muy bien, vamos a ir con Lucía Mancilla. Ella es la mamá de este joven. Se encuentra con Humberto Patigoso. Adelante, Humberto. Gracias, Mabel. Muy buenos días a todo el Perú. Estamos ubicados aquí en la zona de La Pampa, en el distrito de Comas, donde el pasado 9 de noviembre, cinco menores de 13 años aproximadamente estaban reunidos acá alrededor de una fogata. Inexplicablemente, uno de ellos quiso atacar a uno de los menores y el otro, por tratar de impedirlo, recibe este líquido. Una benzina le arrojaron al cuerpo e inmediatamente el niño se prendió. Y en estos momentos se encuentra internado en el Hospital del Niño de la Avenida Brasil con graves quemaduras. Su vida corre peligro. Pero los familiares que se encuentran acá, su hermana Lucía y su madre, también Lucía, están en estos momentos exigiendo justicia. ¿Por qué? Porque las personas, los padres de este menor, no quieren hacerse responsables de lo ocurrido con el niño. Las imágenes que ustedes han visto en estos momentos son evidentes y se ve quién es exactamente quién le arroja la benzina al menor, pero los padres no se hacen responsables. Lucía, tu hermano primero que nada, ¿cómo se encuentra? Ahorita está con tercer grado de quemadura. Está bien grave. Nosotros recién le hemos trasladado al Hospital del Niño y nosotros lo que pedimos es que la mamá se haga responsable. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les dice la familia de este menor de edad? ¿Tenemos entendido que también hay antecedentes de que este niño también ya ha agredido a otros? Sí, a la casa se han acercado varias mamás diciendo que el niño tiene antecedentes de agresión. A un niño menor que él le ha roto lentes, a puñetes, a otro niño le ha roto la cabeza y dice que la mamá tiene la costumbre de esconderse, de no hacerse responsable. Acá algo que llama la atención, amigos de Buenos Días Perú, es que el día del incidente, el menor fue llevado a la casa de este chico que le arrojó el líquido, que le prendió fuego y la madre lo ocultó dentro de su vivienda. No le quiso entregar a su propia madre, ni menos llevarlo a un hospital. No, el tema es que acá ocurrió el accidente y ocurrieron en la casa más cercana, que es la casa del niño, a pedir auxilio. Entonces, el niño, la mamá no ha querido llevarlo al hospital. La mamá no ha querido llevarlo al hospital. Incluso mi hermano empezaba a gritar, a gritar, que lo lleven al hospital. Entonces, como el otro niño, hubo un niño que agarró y lo llevó a... fue a llamarle a mi mamá. Fue a llamarle a mi mamá y le dijo a mi mamá, señora, su hijo se ha quemado, está en la casa de la señora Frida. Y lo negaron, es decir, estaba adentro. La señora tuvo que ingresar para poder sacar a su niño y llevarlo a un hospital. Esto es lo que ha ocurrido, Mabel, Sí, Humberto, la verdad es que la acusación que hace la madre del nuciente, la madre del jovencito, la familia, es bastante grave, porque lo que ellos están diciendo es que esto fue un ataque a propósito. Lamentablemente, no podemos afirmar eso a pesar de que vemos las imágenes, porque lo que vemos es un grupo de niños jugando irresponsablemente con fuego y con benzina o con tíner, con lo que sea, que hayan estado jugando. No podríamos afirmar que ha habido una intencionalidad de hacerle daño. ¿Algo le ha podido manifestar el menor al respecto? Sí, lo que pasa es que han estado ahí haciendo fogata, mi sobrina ha estado, acá hay una tienda que compró chisito, él ha estado comiendo chisito. Mi hermano se acerca a ver, porque el niño, como ven en el video, el niño empieza a querer tirar a los otros niños. Y ahí es donde mi hermano se acerca a querer apagar la botella, porque dice, apaga, apaga, va a explotar. Y el niño es donde le avienta, le avienta en toda la cara y donde mi hermano sale prendido, prácticamente sale quemado. Ahora, Humberto, ¿cuánto tiempo pasó desde que ocurrió este hecho hasta que el pequeño pudo ser llevado al hospital? Aproximadamente dos horas, Pamela. Dos horas. Dos horas estuvo el niño escondido en la casa, según manifiestan los familiares. Y ellos están, digamos, muy preocupados porque la reacción en un primer instante era negar lo ocurrido. Es más, la familia le había echado la culpa a otros menores, ¿no? Porque hasta ese entonces no había aparecido ese video de celular. En el momento en que los padres de familia de los niños que estaban alrededor de la fogata se enteraron que les estaban echando la culpa a ellos, uno de los menores es justamente que graba el video y lo hace que sea como evidencia de que ellos no fueron. Es ahí cuando recién reconocen estos familiares del menor que causó las quemaduras, ¿no? ¿Estamos? Su responsabilidad. Y más allá de esto también, amigos de Buenos Días Perú, los padres están acá muy preocupados porque están recibiendo amenazas de la misma familia, ¿no es así, Lucía? Sí, incluso acá yo tengo el nombre... No, exactamente, para poder resumir, ¿qué te dicen exactamente estas personas? ¿Se hacen responsables de lo que ha ocurrido? No, ella dice que como ha habido varios niños que ella va a dar solo su parte nada más, que su hijo no es el único que ha estado y no es posible porque en el video se ve de que el niño le ha tirado. Si ustedes lo ven el video con detención, véanlo con detención el video, ahí se ve que mi hermano se acerca a querer... ¿Están siendo amenazados ustedes? Sí, estamos siendo amenazados por... Sí, por la señorita Dayana Rabanal Orihuela y el joven Carlos David Dios Flores. Ellos son, según manifiestan, son familiares de este menor, son los tíos del menor y son policías. Bueno, no, la situación es grave, sin duda queremos saber, antes de concluir, ¿cuál es el estado de salud del menor? El jueves recién la han operado, la han hecho injerto de piel. Probablemente la vuelvan a operar. Por eso que nosotros pedimos ayuda para... porque mi hermano no va a quedar igual, va a necesitar cirugía. Por supuesto. Incluso, como lo tenían en el hospital del niño, no le han dado las atenciones adecuadas porque no son especializados. Entonces, lo han tenido así inclinado y prácticamente se quedó así, todo... no se podía ni mover. Y yo hice la referencia para el hospital del niño porque ellos no lo querían transferir. Estamos hablando de chicos de qué edad aproximadamente, Humberto. ¿De qué edad es la edad de estos chicos? 13 años, Mabel. 13 años. 13 años, promedio. 13 años en la calle manipulando fuego. Probablemente esto ha sido producto de un juego. Ya tendrá que hacerse las investigaciones y, bueno, cada uno también saber cuál es la responsabilidad en este hecho, ¿no? Como padres de familia, cuidar a nuestros niños, sobre todo porque viene Navidad, viene fin de año y lamentablemente, por más que se ponen prohibiciones, siempre están a disposición de los pequeños, los coetecillos, los fuegos artificiales, que también provocan este tipo de accidentes. Así que, como padres de familia responsables, tenemos que estar atentos y decirles a los niños cuáles son las consecuencias de las acciones. Muchas gracias, Humberto. Y esperemos que este pequeño se recupere pronto de este lamentable accidente. Cualquiera pudo terminar en esa situación. Hasta el mismo chico que manipulaba. Terrible, de verdad. City 40, muchísimas gracias. Seguimos con...